Búscanos en las redes sociales Facebook YXY No te compliques Y Twitter Arroba Radio YXY Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Que conmigo engas Ay cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Me perdona Si es que desconecto Mi teléfono Discúlpame Si no hago caso De tus recados Y si acaso Mi número Suena para ti Ocupado Debes entender Todo el tiempo Que Permaneció Olvidado Te perdonas Si encuentras A diario La línea Ocupada Es que mi tiempo Ya no es Tu tiempo Ni mi alma Tu alma Porque en mi cuerpo Hay sábanas Blancas Y dos almohadas Y por las noches Hay fuego encendido Y flores en la sala Esperando Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendía mi soledad Y en silencio Lloraba Esperando tu llamada Lloraba Y Lloraba Lloraba Si, haciéndonos tanto sufrir Y ahora lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Quiero crear en ti Que esperanzas que no de cumplir Si fue tan igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro querido y no Y no queda solución para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Este es el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentirte aquí dentro de esta sala corazón Y con este adiós Chega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Es difícil decirte Porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Y me da a mí Me da mucha pena En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede Estoy desocupado Algún espacio Estoy lleno en tu alma De lo que sobre Después de que hayas dado Es suficiente Para sostener mi amor Estoy dispuesto A encarcelar todo el pasado Y a sostener Y a sostener Que como eres tú te amo Claro deja que viva Te desenjuagan tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Como es increíble Es sentirme Que tú me has olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti No sé que de mí te pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí ya es algo más No hay dentro de mí Ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces te acercamos Quiero hablarte de mi amor Pero no me voy a sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad te siento Por ti en mi corazón Ven con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si te digo Te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Cuando miro el sol entrar por mi ventana Y que veo el nuevo día despertar Y que veo en el espejo la mirada De mis ojos cansados de llorar Me doy cuenta Que me haces mucha falta Que no puedo con esta soledad Que te extraño Que jamás podré olvidarte Que sin ti Que sin ti mi amor No sé que voy a hacer Te extraño mucho amor Como te olvido Si en cada parte de mi ser Estás conmigo Te extraño mucho amor Cuanto te extraño Porque yo cada día que pasa Pienso más en ti Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario Sin sus besos Sin su amor Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoro Al que sabe que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho y suspirando Con mis ganas Con más ansias de adorarla De darle toda Toda mi vida Con más ansias de adorinar Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida ¿Qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú, yo sé que ha triunfado Me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a ti Y yo sembré en tu alma la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Búscanos en las redes sociales Y Twitter Arroba Radio YXY Adiós No es necesario que me mires con lástima Pero lo sabía y lo que sentía Que algún día nuestro amor terminaría Vete y ojalá que encuentres a alguien que te quiera Como lo hice yo Que te dé el cariño que te entregue el alma Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar Te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque venga Aunque venga destrozando el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás pasos hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Voy a separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarte de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora Solo grabate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Contigo en todas partes Contigo en todas partes Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Yo con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré